Concentrate primero en tu respiración, en tu aliento Sentí plenamente lo agradable que ella puede ser Deja que se torne relajada, profunda y pareja Una respiración muy tranquila Este es el camino hacia el interior Con cada respiración, déjate ir cada vez más en un estado de relajación tranquila y serena Esto es lo más benéfico para tu mente y tu cuerpo Relajarte e ir hacia el interior Sentir la paz A medida que vas más y más hondo con cada respiración Continúa relajándote Serenándote Y sumiéndote en la calma En tanto vas progresando Relaja todos tus músculos Los músculos de tu cara y de tu mandíbula Los músculos de tu cuello y de tus hombros Relájalos completamente Relaja también los músculos de la espalda Los de la parte superior y los de la parte baja de la espalda Relaja los músculos de tus brazos y de tu estómago Para que tu respiración se mantenga profunda y regulada Relajada y serena Por último Relaja los músculos de tus piernas Relájalos completamente Sentí ahora como todo tu cuerpo está en calma Y se sume plácidamente cada vez más en la profundidad Vas cada vez más y más hondo Y sentís todo tu ser muy liviano Te adentrás en un hermoso estado de serenidad Tu respiración se mantiene suave y profunda Relajada y apacible Todos tus músculos continúan relajándose Podés sentir la calma Déjate ir un poco más profundo Ahora Visualizá o imagina una hermosa luz Que baja hacia la parte superior de tu cabeza Comienza a penetrar en tu cuerpo Y a esparcirse por él de arriba hacia abajo Es una luz hermosa, poderosa y curativa Elegí el color o colores de esa luz Esa luz está conectada a la luz de arriba Y a su alrededor con una luz divina Es una luz poderosa y curativa Porque cura cada célula, cada fibra, cada tejido, cada órgano de tu cuerpo Devolviéndole a todas las células su estado normal, saludable Desalojando la enfermedad, el malestar y la incomodidad Devolviendo la salud perfecta Es una luz que profundiza Porque te lleva a un estado de paz y relajación Permitite ir aún más profundo La luz continúa esparciéndose Y llena todas las células y los tejidos de tu cara Y de la parte posterior de tu cabeza Fluye suavemente por tu cuello Aliviando y relajando los músculos de tu cuello La médula espinal En tu garganta Suaviza las asperezas Y luego sigue descendiendo Fluye en tus hombros Y baja por tus brazos Aliviando todos los músculos Y los nervios Cada fibra Y cada célula de tu cuerpo Alcanza tus manos Y luego sigue bajando Y bajás con ella Cada vez más hondo Fluye ahora dentro de tu corazón Liberando la hermosa energía Que está almacenada ahí Y cura tu corazón Va llenando tus pulmones Que brillan cálidamente con la luz Y vas bajando Cada vez más hondo Ahora te sentís tan apacible Tan relajado Cada vez más profundamente Con cada respiración Y la luz fluye por dentro de tu espalda Sanando y relajando los grandes músculos y los nervios Llega a tu estómago Y fluye por él Y por tu abdomen Y penetra por todos los órganos abdominales Produciéndoles alivio Y relajando todos los músculos Y los nervios del abdomen Pasa ahora por tus caderas Y esta luz hermosa Calmante y benéfica Baja por ambas piernas Alcanza tus pies Ahora Todo tu cuerpo está rebosante de luz Y te sentís tan aliviado Y apacible Tan tranquilo y sereno Déjate ir aún más Profundo Podés enfocar tu atención en mi voz Y dejar que los demás sonidos Pensamientos O distracciones Tan solo te ayuden a profundizar aún más A medida que se desvanecen Ahora Observa como la luz Llena también el exterior de tu cuerpo Como si tuvieras a tu alrededor Un halo de luz Ahora Observa como la luz Llena también el exterior de tu cuerpo Como si tuvieras Un halo de luz Alrededor de tu cuerpo O como si estuvieras metido En una burbuja de luz Y esta burbuja Te protege Porque nada puede penetrar esa luz Aparte de la bondad Esta luz Alivia tu piel Y los músculos externos Y profundiza Aún más tu nivel En unos pocos momentos Voy a contar hacia atrás Desde 10 Hasta 1 Con cada número Con cada número Déjate fluir más Hacia lo profundo Hasta llegar tan hondo Que cuando yo termine de contar Hasta 1 Tu mente ya no estará limitada Por las barreras usuales Del tiempo Y del espacio Habrás llegado tan hondo Que podrás experimentar Que podrás experimentar Todos los niveles De un ser multidimensional Habrás llegado tan profundo Que podrás recordar todo Todas las experiencias Que hayas tenido Podés recordarlo todo 10 9 8 Anda cada vez más hondo Con cada número que retrocede 7 6 5 Hondo Más y más hondo 4 3 Muy profundo Muy apacible Tan calmado 2 Ya casi llegando 1 Bien En este estado hermoso Relajado y sereno Imaginate Visualizate Bajando por una hermosa escalera Bajando 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 Cada vez más profundo Bajando 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 Con cada paso que das Bajás Aumentás tu nivel de profundidad aún más Cuando hayas alcanzado el fondo de las escaleras Frente tuyo hay un hermoso jardín Un jardín lleno de flores Árboles Césped Bancos Y lugares para descansar Está lleno de fuentes Es un lugar hermoso Es seguro Apacible Entra en ese jardín Visualizate ahora En el jardín Acá tu cuerpo puede descansar completamente Y seguir sanando Tu cuerpo permanece repleto de luz maravillosa A medida que vas más y más hondo Tu cuerpo se va a refrescar Se renovará Se renovará Rejuvenecerá Se recuperará De manera que luego que despiertes Te sentirás maravillosamente bien Repleto de la hermosa energía Refrescando Renovando Y con pleno control sobre tu cuerpo y tu mente Tu cuerpo descansa y se relaja en el jardín Y se carga de energía Este es un momento para curarte Para relajarte Para ir al encuentro de esa profunda paz Que yace en lo más profundo de nosotros Es el momento de abandonar todas las tensiones Y las ansiedades Para reparar Para dejar a un lado el mundo y tus problemas Para ir a lo más profundo dentro de vos mismo Para abandonar el miedo y la tensión Para dejar a un lado todos los sentimientos y emociones negativas Para dejar el miedo Aquí no hay nada que temer Abandona la tensión La preocupación La ansiedad Deja ir la ira y la frustración Deja a un lado la tristeza La pesadumbre El dolor y la desesperación En lugar de todo eso Llénate de paz Y de amor Alegría y aventura Ese Es tu verdadero estado interior Mientras tu cuerpo descansa Se repara Se recupera Y se refresca Permite que también se refresquen las partes más recónditas Más profundas de tu espíritu Deja que curen Encontra la profunda paz Que existe allí dentro Sos un ser hermoso y maravilloso Inmortal Eterno Existís más allá de tu cuerpo Y de tu mente Sos un ser de paz Y de amor A medida que vas sintiendo esto Continúa abandonando el miedo Abandona la ansiedad La tristeza Y todas las demás emociones Y sentimientos negativos Permitite sentir la paz Y viajar cada vez más adentro Podés estar ahora sumergido Sumergido en colores Esto será curativo Esto será curativo Y a la vez relajante Podés sentir eso Podés sentir a otros Y a vos mismo Podés sentir otras personas a tu alrededor Nunca estás solo Siempre estás protegido Manteniéndote a un nivel Muy, muy profundo La relajación curativa te envuelve Te rodea Puesto que permaneces en el jardín No tenés que ir a ninguna otra parte ahora No tenés que hacer nada No tenés nadie que te moleste Lo único que tenés que hacer es Relajarte Sentir la paz El amor La alegría de este estado interior Recuperarte y reparar Llenarte de luz Y de amor Llenate de amor Sentí la alegría En el amor se disuelven todos los temores Con él termina el miedo Ahora que estás repleto de luz E inmerso en ella Completamente relajado Sereno Calmado y apacible Imagina que un ser sabio y amoroso Viene a reunirse con vos en el jardín Podés comunicarte con este ser Lo hace a través de palabras De símbolos De imágenes De pensamientos o de sentimientos Eso no tiene importancia Podés formular una pregunta Y escuchar la respuesta Podés preguntar lo que necesites No importa si este ser es un guía Un amigo Un reflejo de tu ser interior O algo distinto Escucha la sabiduría Escucha la sabiduría Que te puede comunicar Sentí la paz y el amor En el amor no cabe el miedo Ni la ansiedad Ni el tiempo Ni el espacio Es absoluto Es absoluto Abandona toda negatividad No abandones únicamente los pensamientos negativos y los sentimientos dañinos Sino también los hábitos y los comportamientos que no promueven el amor, el bienestar y la paz Abandona todas las conductas dañinas Porque ya no las necesitas más Escucha las respuestas En cualquier momento que necesites esta comunicación Podés trasladarte aquí No correrás ningún riesgo cerrando tus ojos Y tomando sencillamente unas cuantas respiraciones profundas Llénate de luz Y tráete de nuevo al jardín Ya es tiempo de despertar Te voy a despertar Contando de 1 a 10 Con cada número que avance la cuenta Te encontrarás más despierto y alerta En completo control de tu cuerpo y de tu mente Te sentirás maravillosamente bien Te sentirás maravillosamente bien Refrescado y relajado Y pleno de energía 1 2 3 Anda despertando gradualmente Sintiéndote magníficamente Cuatro Cinco Seis Más y más despierto Siete Ocho Ya casi despierto Nueve Y diez Disfruta Disfruta De este estado Amén. 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 Amén.